¿Qué onda muchachos? Espero que le estén pasando muy bien en este mes Spooky. Yo por mi parte, me ando espantando con la cantidad de exámenes y tareas que tengo antes de pasar a mi siguiente año de mi carrera, por lo que no tengo mucho tiempo para hacer videos. Y como YouTube no perdona a nadie que no suba videos luego de unos meses y los trata como si fuesen canales muertos, pensaba hacer unos videos algo express opinando sobre juegos que recientemente terminé sin mucha edición de por medio. Así que si te pinta, puedes dejarlo como ruido blanco mientras haces otra cosa. Porque la verdad, solo postearé footage del juego y unos cuantos memes. Yo no soy mucho de buscar juegos catalogados como Soulslike, pero las mentiras del Pepe fueron uno de los pocos que me interesaban desde que se anunció. No solo por parecer Bloodborne en casa y yo como buen porteño no tengo plata ni para un juego de 20 lucas, sino que se me hacía bastante bizarro el hecho de meter a un personaje que la mayoría solo lo conocerá por el personaje de Disney o que se pasea con Tangan Shrek, protagonice un hack and slash Grimdark de setting Steampunk. Esta clase de movimientos no son nada nuevos, incluso dentro de los videojuegos, pero siempre está esa espininja de saber cómo se las ingeniaron. Gracias a que recibí una clave de Game Pass para jugarlo día a uno en su servicio, estuve estas últimas semanas viciándolo y me llevé más de una sorpresa. Primero, y así medio me lo saco de encima para hablar de lo que más me interesa, creo que es inevitable ver su enorme influencia en los titulos de From Software. Tanto es así que en mitad de lo que podría hablarte del juego ya lo sabrás de antemano si jugaste los Souls, Bloodborne o Alten Ring. Prácticamente agarraron el blueprint y no cambiaron tanto todos estos principios. Hasta el lore se cuenta más o menos similar a tal punto que si hablo mucho de la trama te la arruinaría en cierta forma. Así que quédense que la premisa es literalmente Mega Man X pero en la época victoriana. Uno diría que eso suena aburrido. Pero además de que los fans de los Souls son como los fans de Call of Duty y con dos colores nuevos ya se ponen contentos, lo que llega a ser interesante del Ace of P son las mecánicas que ellos inventaron, que acaban siendo tan importantes que son capaces de diferenciarse mucho de los juegos del género. En primer lugar, lo que salta a la vista es que lo único que nos podemos equipar en el brazo izquierdo son prótesis con diferentes funciones, muy similar al Devil Bringer de Nero en DMK 5. Primero empiezas con uno bastante simplón que solo sirve para golpear, pero luego se expanden a más cosas como un gancho para acercar o tirar enemigos, un escudo que crea una explosión al recibir un golpe, otros brazos que puedes disparar distintos tipos de efectos secundarios o puedes volver una pistola. Mucho de esto sirviendo incluso para finisher de combos y expandiendo aún más el combate del juego y volviendo más creativo las resoluciones que puedes encontrar en distintos desafíos. De paso, estos también se pueden levelear, potenciando alguna de sus mecánicas base o añadiendo otras que complementarán el moveset. Mi favorito entre estos fue sin duda el escudo, ya que las explosiones que causa el chocar con los ataques no solo hace un daño decente y puede asegurar la muerte de los enemigos sin mucho riesgo, sino que este produce un knockback que en combos largos puedes aprovechar para salir de la presión y toma en cuenta la posibilidad de hacer un paso en falso y caerte en caso de que estés en un lugar bastante delgado con pozos, por lo que no es del todo abusable. Igual, el hecho de que no podamos equiparnos dos armas a la vez no quiere decir que el juego carezca de profundidad en ese sentido. Lo más llamativo que encontraremos con ellas es que se puede desacoplar la hoja de su mango y mezclar sus partes con otras armas, siendo la primera la que tiene todos los stats importantes, la clase de hoja y durabilidad, mientras que la segunda trae todo el moveset básico y su tipo de escala. Cada una tiene sus propios artes de fábula, lo que es básicamente su versión de las cenizas de guerra de Elden Ring, aunque en lugar de usar una barra de maná, utiliza stocks como si fuesen movimientos CX de un juego de lucha. En un principio pensé que este sistema iba a ser limitado si, por ejemplo, una empuñadura de un espadón solo se acoplaría a hojas de espadón, pero literalmente puede combinar lo que se te pinte, siendo a la excepción las armas de jefes que no son desacoplables. El propio juego no tiene un surtido muy grande de ítems, y esta alternativa se me ha hecho muy llamativa, ya que a pesar de que las armas de los bosses sean muy buenas en su mayoría, todavía probaba combinaciones de hojas y mangos para ver qué me podía inventar. Por ejemplo, yo empecé el juego con un espadón base, pero no me gustaba nada su ataque cargado. Luego me encontré con otro espadón en el cual su hoja no era muy fuerte, ya que no estaba mejorada como la anterior que tenía. Pero su mango no solo tenía mejores golpes, sino que su movimiento cargado era mucho más seguro y cool al hacer un dash antes de atacar, en lugar del anterior que hacía dos golpes que te dejaba súper vendido. También al finalizar el juego me encontré con una pala, que como buen youtuber usé muy poco porque me daba miedo con solo mirarla. Pero luego me encontré con una hoja muy similar a la espalda del Day My Cry 1, y el mango de la pala tenía como skill que se estiraba, así que me terminé crafteando tremenda referencia a la mítica espada del peli blanco de Capcom. Otra cosa muy interesante de las armas es su durabilidad, que en cierta forma diría que la manejan de forma más inteligente que los propios Souls, o bueno, cuando aún eso era relevante en sus juegos. Teóricamente funciona similar a los juegos de From Software, deteriorándose ya sea usando algún movimiento o que conecte con algo, ya sea atacando o cubriendo. El caso acá es que la mayoría se llegan a sentir de papel con lo rápido que se rompen, y es por eso que el juego trae por default una amoladora la cual puedes usar en cualquier momento del combate. Esto es completamente necesario porque más de una vez te encontrarás con jefes o enemigos medianos que tranquilamente para la mitad de sus enfrentamientos ya tengas toda deteriorada el arma, y si la dejas estar hará poquísimo daño y cualquier ataque que conectes saldrás rebotado, por lo que en los momentos donde uno usualmente aprovecharía para curarse o aplicarse algún bufo, los deberá usar para recuperar el filo de su arma. Me recordó mucho a juegos tipo Monster Hunter en este sentido, bajo un contexto mucho más agresivo, y le dan bastante más importancia a la ruptura de las armas que en cualquier Souls que recuerde. De lo que llegué a ver, lo que me hacía gastar más su durabilidad era cuando intentaba hacer parry a los golpes de los enemigos, y bueno, es una habilidad muy necesaria para poder progresar. El juego tenía algo similar a Sekiro, que es la barra de postura, donde debes provocarle presión o bloquear perfectamente todos sus golpes para romperle su arma y bajarle muchísimo el daño que te puede provocar, o dejarlo aturdido y hacerle un golpe crítico. Llega a ser jodido provocar esto último ya que te exige que sea con un ataque cargado para derribarlo, y como los jefes se sigan moviendo y atacando a lo bruto, siempre se premia el evitar ser avaricioso y buscar la mejor oportunidad. Sumen también que deben andar arreglando la espada para poder seguir bloqueando y golpeando, y andar evitando cualquier hazard que se te interponga. Acaba resultando un buen menjunje a pesar de que los jefes por sí solos no sean nada novedosos si frecuentas esta clase de géneros. Igual, y si hay algo que se te complique de estas mecánicas o querés aprovecharla mejor, siempre podés mejorar algunos de sus estados o efectos en el nexo del juego, donde aparte de todo lo que uno esperaría de cualquier nexo de souls, existe un lugar donde puedes ver tu árbol de habilidades que puedes expandir la cantidad de estos que vas a llevar, la cantidad de barra de stocks de fábula que vas a conseguir, mejorar tu esquive, aumentar la debilidad de los estados alterados, o trae más espacio de ítems de anillos o armas. Y junto con ellas puedes aplicar distintas acciones pasivas que puedes mezclar como vos quieras. Y cuando comiences un New Game Plus tienes la opción de reordenarlos de nuevo para crearte una nueva build desde cero sin necesidad de crearte una nueva partida. Lo último más destacable de lo que podría hablar sería el sistema de mentiras, que sirven para bifurcar en los diferentes finales del juego. He estado leyendo mucho en redes que lo reducen demasiado a hacer solo lecciones de diálogo y ya está, pero creo que sirven muy bien para la temática del título y los significados de sus desenlaces. Sin entrar en spoilers, hay muchas mentiras en el juego que más que ser graves son bastante piadosas. De hecho, algunos ni siquiera llegan a considerarse mentiras para nosotros, sino que pueden ser gestos de cortesía o respuestas completamente figurativas. En el libro original se menciona que existen dos tipos de mentiras, la de patas cortas y la de nariz larga, y está más o menos en nuestra interpretación diferenciar cada una, siendo su alegoría más popular la de que de nariz larga se pueden arreglar con el tiempo, mientras que la de patas cortas te obsesionas tanto con ellas que va a llegar a un punto en el que te vas a arrastrar con las mismas, y creo que el Ice of Pi tenía estas mismas intenciones. Hay mentiras completamente graves que podrías dañar a tus seres queridos, pero a su vez hay verdades que podrían causar una peor acción a futuro, por lo que mentir en ciertas situaciones está bajo el contexto de que no sea solo para ocultar de algo a alguien, sino en resguardar la seguridad y estabilidad de otros, y que Pinocho sepa diferenciar esta intensidad de mentiras y sus consecuencias lo acaba volviendo más humano, siendo acorde al final que vas a sacar. De hecho, existe una escena, la cual no voy a detallar demasiado porque es en late game, si decimos una mentira nos tratarán de hipócritas, no solo porque detectaron de que estábamos mintiendo, sino de que nos acostumbramos tanto a eso que nos volvimos en una marioneta que solo sabe mentir, pero si decimos la verdad, el NPC se sorprenderá que hayamos tenido las pelotas de responder con sinceridad, y que al ser autoconscientes de ello nos vuelve más humanos. Fue un detalle bastante curioso a mi modo de ver. Pasando ahora a cosas que, la verdad, no pegó mucho conmigo, es la curva de dificultad, ya que tiene sus picos demasiado empinados para luego bajar muchísimo y no subir de nuevo hasta medio por el final. El juego está dividido por capítulos, y prácticamente el juego tarará a su perra en los primeros 5, pero ya luego del 6 o 7, que más o menos debería saber cómo es la milonga, no llega a haber mucha dificultad. En un momento creí que podría haberme overlevelleado, pero no solo algunos compañeros que también probaron el título sin tener lo mismo, sino que cuando llegas al último mapa vuelve a ponerse jodido como la primera vez. Así que el midgame es un relax bastante confuso para que luego el diablo te venga a comer el culo por unas 5 horas más. O bueno, eso hasta que llegó el patch de balance, que ahora varios jefes de late game están bajados de huevos. Pero no deja de ser una de las partes más jodidas aún así. De todas formas, nunca se llega a ser algo imposible o injusto como muchos piensan. Diría que es uno de los soft flags más sencillos y accesibles de pasar. Y honestamente si te pudiste pasar Dark Souls 1, Sekiro o The Surge, no vería por qué este se te complicaría. De resto, no tengo nada más para decir. Lice of P llega a ser un aire fresco para lo que es este subgénero del hack and slash, creando un sistema de combate nuevo en base a ideas de otras franquicias y sentirse disonante. Y sus mayores pecados no son del todo molestos para no recomendar su compra. Nuevamente, les recuerdo que pueden conseguirlo en Game Pass, y probablemente saquen alguna expansión ya que le terminó yendo bastante bien. De mi parte, espero que nos volvamos a ver. Y en caso de que aún me extrañen, pueden revisar mi canal de Twitch, donde suelo streamear de miércoles a domingos por la nochecita. No tengo nada más para decir, así que nos vemos muchachos.